El es Jason García, un joven cantante originario de Aldea al Rincón San Marcos, que desde temprana edad junto a sus hermanos y amigos crearon un grupo denominado Arte en Mano. Hoy visitamos su casa de habitación, nos filtramos hasta la sala y lo escuchamos cantando con su estilo peculiar, pero sin faltar la rima estilo que se aplica en el rap y el hip hop, con lapicero y hoja en mano, y al ritmo de la pista, la fusión era perfecta para cantarle al amor. Jason nació en el año de 1998, es originario de una comunidad de San Rafael Pie de la Cuesta. A su temprana edad, se identificó por ser un niño que se caracterizaba por su sonrisa, sin perder su actitud de convivencia social, pero por azares del destino, sus papás se trasladaron a Aldea al Rincón San Marcos en el año 2001. Ahí estudió la primaria y el básico. Se graduó de perito en computación en un colegio de San Pedro Zacatepeques. Mi carrera sí la saqué en Pernin andasalle, pues me gradué de perito en computación y pues el año pasado fue en donde cumplí esa meta que tenía. En este momento me encuentro trabajando. Gracias al apoyo de sus padres, Alejandro Candelario Mazariegos Vázquez y Julia Bernarda García López, cuando él estudiaba el básico, inició con las rimas donde conoció a Osvin Argueta, quien en ese tiempo tenía un estudio de grabación casero, y fue así como en el año 2013, formaron el grupo denominado Arte en Mano. Pues déjame decirle que cuando estaba en básico, pues nos reuníamos ahí con unos compañeros, empezábamos a improvisar lo que veíamos, entonces nos juntábamos un grupo, hacíamos así batallas, uno contra el otro, y luego fue pasando el tiempo y pues conocí a Osvin Argueta, que con él, o sea, tenía un estudio de grabación. La verdad que no era así original, sino que era así casero, y pues decidimos hacer canciones, escribir lo que vivíamos, y decidimos conformar un grupo que se llama Arte en Mano, que lo formamos tres, ¿verdad? Está Osvin Argueta, mi carnal, Orvin García y yo. Una de las complicaciones que enfrentaron fue no tener la experiencia necesaria, ni el recurso para contratar los servicios profesionales de un estudio de grabación. La primera canción que cantaron se llamó Ellos quieren Hip Hop. Escribimos y luego fuimos a grabarla. Fue algo complicado, ¿verdad? Ya que no teníamos la mayor experiencia. Jason, en lo que va de su carrera musical, ha escrito un aproximado de 50 canciones. De estos, ha lanzado dos producciones. El primer álbum está titulado La Nueva Era de los MCs, que fue hecha con mis carnales Osvin Argueta y Orvin García. Y pues en eso decidí sacar mi álbum, que está titulado Luchando por mis sueños. En las que está la primera, ¿verdad? Que es luchar, tengo que luchar. Relato todo, ¿verdad? O sea, fue hecha. He pasado así por problemas. Pues me han criticado en la forma que he visto, ¿verdad? Y pues decidí hacer esa canción. El tema pues dice, o lo que quiero dar a entender es que a pesar de los problemas, hay que seguir luchando, ¿verdad? Ya que para llegar a una meta encontramos varios obstáculos. Sin importar las críticas, Jason seguirá realizando lo que le gusta, escribir y cantar con alegría, ya que a pesar de su forma de vestir, la humildad no se pierde, agregó. Pues lo único que les puedo decir es que si tienen algún sueño, sueñan con algo, pues hay que realizarlo, ¿verdad? Hay que despertar y actuar. Ya que si no lo hacemos, pasamos toda una vida durmiendo y cuando nos damos cuenta ya nos vamos de acá, ¿verdad? Y no hicimos nada. Entonces lo que les puedo decir es que si sueñan con algo hay que luchar como para poder cumplirlo. En realidad le encuentran una pasión o lo que en realidad sienten que sí les gusta, ¿verdad? Que no lo hagan por dinero, sino que porque en realidad les gusta.